...del baratillo, que su autoría es, entre Contreras y Gámez, la serra. ¿Lo estáis pasando bien? ¡Sí! Creo que, aunque es una pena no haber perdido un amigo, no hay mejor recuerdo que hacerlo con cariño y con amigas. Así que, os dejo con la Banda Sinfórica Municipal de Sede. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!